La Administración Nacional de Inmigración de China ha emitido una nueva edición de la tarjeta de identificación de residentes permanentes para extranjeros, la cual presenta en su diseño el símbolo nacional de cinco estrellas. Este viernes, 50 personas de unos 20 países, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia y Rusia, recibieron las primeras tarjetas cinco estrellas. Este nuevo documento agiliza los procesos de identificación para ciudadanos extranjeros que residen en el país, ya que puede utilizarse como certificado de identidad personal sin la necesidad de presentar el pasaporte. La tarjeta cuenta con almacenamiento de información optimizado, tecnología antifalsificación mejorada y una mayor seguridad de datos, ofreciendo a sus titulares facilidades en su vida cotidiana en el transporte, compras y finanzas en línea. Su emisión tiene como objetivo mejorar el servicio que se ofrece a los extranjeros cualificados que han invertido en China o que trabajan en el país y han contribuido a su desarrollo. Gracias por ver el video. Gracias.